Muy buenas chicos, chicas, venidos una vez más, estamos en otro vídeo y esta vez lo que os traigo es una especie de, bueno, mi opinión y también al final una especie de resumen o de las cosas más importantes con las que hay que quedarse de WandaVision. Tenéis muchos vídeos en internet, eso está clarísimo, de capítulo por capítulo, de especulaciones, de todo tipo de cosas, pero la serie ya ha acabado, así que ya no hay contenido nuevo, básicamente sobre la propia serie y me ha parecido bastante interesante, aparte que me ha apetecido, traer un vídeo de este tipo. Nada, de fondo vais a ver un trailer, uno de los trailers que han salido al principio de WandaVision, va a estar puesto en bucle y mientras tanto pues yo voy a ir comentando cosas. Además, el vídeo va a tener dos partes, uno que va a ser sin spoilers, ¿vale? Y otro que va a ser con spoilers. ¿A qué, cuando digo sin spoilers, a qué me refiero? Pues que no voy a decir nada que no se vea en el propio trailer, o sea, sabéis que sale Wanda, sabéis que sale Vision, porque eso lo veis, lo estáis viendo en los trailers, es lógico. O sea, eso no es un spoiler. Un spoiler, por ejemplo, es deciros qué pasa al final, o quién es el villano, o cuál es el desenlace, ese tipo de cosas. O qué pasa con Vision, o qué pasa con los personajes que aparezcan. Eso sí sería un spoiler. Y esa parte la va a ver, pero en la segunda parte del vídeo, no en la primera. Nada, vamos a empezar con la primera parte del vídeo, y básicamente voy a hablar sobre qué me ha parecido a mí la serie. Y me ha parecido que es una serie muy interesante, muy entretenida, pero que hay que ver si... O sea, después montarte tus historias, especular, decir, este personaje a lo mejor es no sé quién, o este personaje es no sé quién. Quiero decir, si has visto, bueno, alguna de las otras películas de Marvel, o si eres fan de Marvel, de los cómics, videojuegos, etc., pues conocerás muchos personajes. Conocerás, por ejemplo, Arbifisto, bueno, personajes. Y básicamente podrás especular y hacerte en tu cabeza tus historias. Pero he de decir que al final, bueno, algunas especulaciones se cumplen, pero otras no. Entonces, mi consejo es verlas sin especular nada. O sea, tú puedes especular, pero sin esperar nada. Vale, la serie está muy guay, pero si esperas, a lo mejor te defrauda. En esta parte vamos a entrar un poco más a fondo en la segunda parte del vídeo. Aparte de esto, considero que hay que ver la serie sí o sí. La serie básicamente te explica cositas de Wanda, de nuevos personajes que se van a meter, y que van a aparecer en las próximas películas. Entonces yo considero que para entender bien a estos personajes y entender bien las cosas, hay que ver la serie. Es como si fuese una película larga. Bastante larga. Es que me gusta decir cosas sin hacer spoiler. Otro consejo que doy es ver la serie dos veces, ¿vale? Verla una vez, pero cuando llegas al final, que entiendes cosas, cuando vuelves a ver la serie otra vez, ves pequeños guiños a esas cosas. Entonces hay pequeños detalles que empiezan a tener sentido. Y pequeñas palabras que dicen ciertos personajes y cosas. Que tienen sentido si sabes lo que está pasando. Si no, no. Si no te quedas con la intriga de qué está pasando, y algunas cositas, son pequeños detalles. Pues se te olvidan. Por ejemplo, yo que sé, un personaje puede decir en X capítulo, me duele mucho la cabeza. Así un poco fuera de contexto. Y bueno, es un pequeño guiño a lo que está pasando. Pero claro, en ese momento no te das cuenta. Y como ese personaje no vuelve a decir nada por el estilo, pues se te olvida. Entonces bueno, digamos que verla una vez, te enteras de lo que pasa. Y verla la segunda vez, la disfrutas, esos pequeños guiños. Eso lo ha hecho bastante bien Marvel. Bueno, otra cosa es que para entender otros guiños. O sea, tú puedes ver esta serie sin haber visto nada de las otras cosas. Nada de las otras películas. Pero claro, no vas a entender muchas cosas. No vas a saber muy bien quién es Vision. Vas a ver... A ver, te lo explican un poquitín en la serie, pero muy poco. O sea, sí, en la serie, pero muy poco. Entonces no vas a saber quién es Vision. No vas a saber, por ejemplo, quién es Tony Stark. O Industrias Stark, que se nombran en la serie. Y bueno, va a haber cositas que no vas a saber si no has visto previamente películas. ¿Qué películas tendrías que ver previamente? Pues tendrías que ver su película, la era de Ultron. Que es donde aparece ella por primera vez. Y su hermano. Luego también tendrías que ver... Hombre, las últimas dos, está clarísimo. En las que aparece Thanos. Porque esto además sigue después de Thanos. O sea, después de la segunda película. La de Endgame. Sigue después de eso. Con hacen el chasquido, vuelven todos. Y bueno, sigue la película a partir de ahí. Pasa un tiempo. No es exactamente a partir del mismo día. Pasa un pequeño tiempo, un pequeño lapsus. Pero es desde ahí. Y con ver esas tres películas, más o menos, ya te enterarías de lo que pasa aquí. Hombre, puedes ver mucho más si quieres. Pero con esas tres, ya te enterarías. Luego también, una cosa que me ha gustado bastante. Es que hay pequeños guiños. A las otras películas, como he dicho. Por ejemplo, el... Es que ahora no me acuerdo el nombre. Cho. Cho es un personaje. Es el que aparece al principio. Bueno, al principio, no los capítulos. Del principio, por así decirlo. Y es un personaje del FBI. No me acuerdo ahora mismo el puesto que tiene. Pero, por ejemplo, cuando él aparece por primera vez. Que da su carta de presentación a una persona. Pues hace un pequeño truco de magia con las manos. Y eso es un pequeño guiño a una película anterior. A la película de Ant-Man. Donde... Bueno, donde aprendió a hacer ese... Donde quería aprender a hacer ese truco. Y estuvo toda la película de Ant-Man. Creo que fue la segunda. No me equivoco. Intentando hacer ese truco. Y no lo consiguió. Entonces, aquí en esta serie. Empieza la serie haciendo ese truco. Como que lo ha conseguido. O sea, son pequeños guiños. Bueno, a películas anteriores. Pero no es nada importante para entender la serie. O sea, tú puedes ver la serie sin entender eso. Básicamente. No afecta en nada. Pero es divertido. Es divertido. Son pequeños guiños divertidos. En internet tenéis muchísimos vídeos de este tipo de curiosidades. Guiños. Que, bueno, no afectan a la trama. Pero están guay. ¿Qué más deciros? Pues deciros que la serie, como he dicho, está muy chula. O sea, aparte de que me parece imprescindible de ver. Porque así se conoce más sobre Wanda. Se conoce más... Bueno, sobre Visión. Tampoco mucho más. Pero conoce más que esta sobre Visión. La sexta centrada en Wanda. Te cuentan mejor su historia. Más su pasado. También dan hincapié a sus poderes. Bueno, a cositas. O sea, básicamente es... La serie de origen de Wanda. La serie de origen de la Bruja Escarlata. Y es un personaje que va a ser, en teoría. Porque hasta que no salga nada no se sabe. Eso está claro. Que va a ser importante, por lo menos, En la película del multiverso. En la película de... Ay, no me sale el nombre. De Doctor Strange. No me acuerdo cómo se llamaba. Es que no era Doctor Strange, sino multiverso. Había otro nombre. No me acuerdo. Bueno, en la película de Doctor Strange que va a salir. Se especula o se espera. Sería lo lógico que Wanda tuviera un papel bastante importante. También dicen que en la película de Spider-Man. Pero bueno, esa película tiene ahí muchos rumores. Así que les apreciaron hablar. Pero en la de Doctor Strange parece que sí que va a tener bastante importancia a Wanda. Entonces, para entenderla en esa película. O bueno, para quien quiere saber de dónde viene. Pues está bastante guay. Esta serie. Para quien no sea fan de Marvel. También la puede ver. Como he dicho. Para quien no haya visto nada de Marvel. La puede ver. Va a haber cositas que no entienda. Pero aún así. Por lo menos al principio de la serie te vas a divertir. Porque la serie empieza con estas sitcoms. Que son... Bueno, estas series. Es que no sé cómo se dicen. Como Friends. Por ejemplo, todo el mundo conoce Friends. Aunque no la hayas visto o conoces Friends. Pues eso es básicamente una sitcom. Es que ahora mismo no sé cómo describir una sitcom. Pero bueno, son series. No, diría antiguas. Pero tampoco son antiguas. Las actuales. Son series que siguen las aventuras de unos personajes. De unos amigos. De una pareja. De una familia. Bueno. Como Mother Family. Como Friends. Como Dos hombres y medio. Malcolm in the Middle. Españolas que hay. Pues por ejemplo. La que se avecina. Podrías considerarlo una sitcom si quieres. O Aquí no hay quien viva. O Aida. No sé. Son este tipo de series. Que siguen las aventuras de... De unos amigos. O de unos familiares. Es que en España no. Hay sitcoms. Pero ahora mismo no recuerdo nombres de sitcoms. Pero bueno. Podríamos decir que Aida o este tipo de series son más parecidas a sitcoms españolas. Entonces a lo que voy aquí es que al principio de la serie. De Wandavision. Pues como hacen un repaso de estas sitcoms. De sitcoms estadounidenses. Por supuesto. Pues hay bastantes toques de humor. También he de decir que en cada capítulo. O cada dos capítulos. Creo que en cada uno. Pero no me quiero arriesgar. Hay cosas que interrumpen esta comedia de las sitcoms. Entonces esas interrumpciones. Al ser tan inesperadas. Y bruscas. Digamos que te provocan ese ambiente de... De suspense. De miedo. De qué está pasando aquí. Por ejemplo. El... Del primer capítulo. Esto es un pequeño spoiler. Lo siento mucho. Si no lo queréis escuchar. Pues dais. No sé. Cinco o diez segundos para adelante. El vídeo. El primer capítulo. Empiezan. O sea. Aparecen ahí. La casa nueva. Etcétera. Etcétera. Y al final del capítulo. Ves que el jefe de... De visión. Viene a comer a casa. Y se atraganta. Pues ahí hay una pequeña escena. Que todo el capítulo. Ha sido de humor hasta ahí. Pero en esa pequeña escena. Ves que hay un terror. Porque parece que el señor se va a morir. No se muere. Pero parece que se va a morir. Entonces hay un pequeño terror. Luego lo mismo pasa en el segundo capítulo. En el tercer capítulo. Luego hay un capítulo. Que no me acuerdo en cuál. En el que Wanda de repente ve a visión muerto. Todo esquelético. Bueno. No esquelético. Muerto. Todo cadáver. Por así decirlo. O sea. Pálido. Blanco. No sé. No confundir con el visión blanco. No me refiero a eso. Me refiero a visión muerto. Y es algo que no te esperas. Porque son escenas. O sea. Así. Chasqueas los dedos. Pac. Y aparece la escena. Entonces te sorprende. Luego hay otro capítulo. De otro personaje. Que aparece de repente también cadáver. Son escenas de poco. De un segundo o dos. Pero te interrumpen esa comedia. Entonces te provoca el miedo. Y bueno. Los primeros capítulos empiezan con comedia. Luego ves que cada vez la comedia se va quitando. Y empiezan a entrar en lo que es la trama. La trama de la serie. En qué es lo que está pasando. Y bueno. Básicamente luego. A lo mejor ya no te interesa. A lo mejor piensas un poco el interés. Pero yo creo que si aguantas los primeros capítulos. Si te gustan. Yo creo que luego te vas a quedar. Simplemente por ver qué pasa. Aunque no seas fan de Marvel. Yo creo que puedes verla. Vale. Dicho esto. No puedo contar nada más. Sin hacer spoiler. Así que ahora voy a pasar la parte de spoiler. Que aquí es donde tengo bastante material para saltar. Bien. ¿Qué vamos a hablar aquí? Pues vamos a hablar de los personajes nuevos que aparecen. De lo que se cuentan de ellos. Del villano. De bueno. De todo. Básicamente. De las series en general. Pues la serie está súper guay. Como he dicho. Pero en esta parte. En la parte de los spoilers. Está súper guay. Si eres fan de Marvel. Ya sea. Que vengas de las películas anteriores. De lo que es la parte cinematográfica de Marvel. O que seas fan de Marvel de antes. De los cómics. Y estas cosas. Porque si eres fan cinematográfico. Te va a gustar. Porque es un nuevo personaje. Que va a aparecer. O sea. Ya apareció Wanda. Pero aquí es donde explican quién es Wanda. Te explican su pasado. Te explican lo que pasa con sus padres. Te explican. Ves mejor. El por qué odia a Tony Stark. Que ya sé que lo ves en otras películas. En Madera de Ultron. Pero es que aquí se ve mejor. Aquí ves. El tema de las sitcoms. Cuando te explican de por qué son sitcoms. Ves que es porque cuando Wanda era joven. En medio de la guerra. Su padre era lo que le ponía. Entonces ella estaba en casa. Con su familia. Viendo esto. Mientras fuera. La gente se pegaba tiros. Y ves un poco. Cómo ha quedado Wanda. Ves un poco ahí. Cuando un misil de Tony Stark. Bueno. De Industrias Stark. No de Tony Stark. Un misil de Industrias Stark. Mata a su familia. Que solo queda ella y el hermano. También luego ves. Cuando pasa por Hydra. Cuando la exponen a la gema de la mente. De la mente creo que es la dorada. Es que sí. Confundo los nombres. Pero bueno. Esta. La que estáis viendo ahora mismo en escena. Esa. La gema amarilla. La que le da vida a visión. Pues veis cuando se expone ahí. Ahí veis por primera vez. Una especie de bruja escarlata. Así como en forma de espíritu. Y también. Pues te explica un poquitín sus poderes. Te explica que tiene los poderes de cuando era joven. Te da a entender. Que el misil. Que Industrias Stark tiró. No llegó a explotar. Porque ella lo paró. Sin ella saberlo. No te dicen. Si es que es una bruja. Como tal. O sea. Un tema de magia. Que un espíritu lo haya poseído. O que digamos que esa. Pues no sé. Se lleven los genes o algo. O sea. Quiero decir. Tema magia. O si es tema mutante. Si es que es un mutante. Y bueno. Y gracias a sus mutaciones. Digamos que hace esto. Que es como magia. Eso no te lo llegan a explicar bien. Entonces bueno. Queda un poco ahí en el aire. Pero tampoco es que importe mucho. Sabemos que ella tiene los poderes de cuando es pequeña. Y al exponerla a la gema. Pues digamos que se intensifican estos poderes. Y a partir de ahí. Pues va descubriéndolos poco a poco. Y después de lo que pasó con Thanos. Que mata a Visión. Que era lo último que le quedaba. Pues ves que ella entra en caos. Entra en cólera. Explota. Y bueno. Y se crea toda esta parafernalia. De Westview. Cositas que no me ha gustado en nada. No me ha gustado el hecho de. Han metido ciertos personajes. Como por ejemplo. Bueno. Cho ha hecho cosas. Es que todos han hecho cosas. Pero por ejemplo. Cho. Digamos que al final llama al FBI. Y cogen al malo. Y aparte de eso. Pues bueno. Ha tenido alguna aportación interesante. Pero por ejemplo. Luego está la otra chavala. Que apareció en Thor. Pero no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. No me acuerdo. Voy a ver un trago de agua. Mientras pienso en el nombre. Vale. He pensado. Pero no me acuerdo el nombre. Bueno. Pues esta chavala. Esta. Este personaje. Sí. A ver. Hace cosas interesantes. Por los conocimientos que tiene. Los conocimientos que ha adquirido. De películas anteriores. Bueno. Esas vivencias anteriores. Mejor dicho. Y. Digamos que aporta estas vivencias. Pero tampoco es que haga mucho más. Al final. Pues estrella contra el malo. Y ya está. A ver. También le habla un poco a Visión. Sobre él. Pero quiero decir. Coges su personaje. Lo obstituyes por cualquier otro. Que sepa un poco de tema de. De tema de superhéroes. De tema de poderes. Y demás. O de tema de energías. Temas tal. Y bueno. Te quedas igual. O sea. No es un personaje importante. Entonces me ha decepcionado un poco. Porque pensé que tendría un poco más de papel. Luego otro personaje que también me ha decepcionado. Ha sido el malo. Porque sí. Muy malo. Muy. Engañar a Wanda. Muy. Bueno. Querer matar a todo Dios. Querer utilizar a Visión como una máquina y todo eso. Pero al final. Lo han parado. Lo han parado tristemente. O sea. A tu ejército lo han parado dos niños. Bueno. Un niño. Que son los hijos de Wanda. Le ha parado. A todo el ejército. Y luego a él le ha parado. El personaje que he dicho antes. La señorita esta. Te ha parado. Porque te han vestido con un coche. O sea. Bueno. Con un coche. Era una especie de furgón. Te ha embestido. Y con eso te ha parado. O sea. No sé. Se ha parado al malo. De una manera bastante cutre. O sea. Está puesto como un malo ahí. Por poner un malo. Pero no es el malo en sí. La mala en sí. De la película es Wanda. No nos engañemos. La mala en sí es Wanda. Porque es la que coge a Westview. Secuestra a toda esa gente. Y demás. No lo hace con malas intenciones. Eso está claro. Ella pierde el control. Y no lo hace con malas intenciones. Y luego no sabe cómo arreglarlo. Pero lo hace. Ahí está la cuestión. La cuestión está quién lo hace. Aunque no tenga malas intenciones. Y al final. Agatha. Que es la otra mala. Digamos que tenemos como dos malos. Agatha. Que es la mala que tiene poderes. Y luego el otro. Que no me acuerdo los nombres. Que es el malo que. Bueno. El malo externo. No tiene poderes. Pero es el malo. Otro malo. El malo externo. Lo que quiere es controlar a visión. Y bueno. Y con visión. Pues a meter a todo dios. Tener una máquina ahí. De guerra perfecta. Y Agatha. Que es la mala mágica. Lo que quiere son los poderes de Wanda. Ella por el mundo. Recolectando y quitando poderes. Pues a las otras. A las otras magas. Sí. A las otras magas. Te cuentan un poco. De la historia de Agatha. Muy poquito para mi gusto. Muy poquito. No ves casi nada. Ves que. Bueno. Que cuando era joven. Tonteó con una magia. Que tenía prohibida. Ves que su aquelarre. Que bueno. La que mandaba. Era la madre y tal. La quisieron. La quisieron matar. Y al final. La que los mató a todos. Fue ella. Fue la señora Agatha. Agatha Harness. Pero. Tampoco te cuentan mucho más. Luego no sabes tampoco. Que pasa con ella. Ni nada. Sabes que. Percibió los poderes de Wanda. Cuando explotó. Que coge a todo Westview. Ella ves que percibió sus poderes. Fue para allá. Se metió dentro de Westview. Si lo cuentan. Es de manera fugaz. Porque yo no me acuerdo. Como es que entró a un Westview. Supongo que simplemente entró. Y ya está. Y una vez dentro de Westview. Pues empezó a. A dejarle pequeñas cositas a Wanda. Pequeñas preguntas. De quién eres. De dónde vienes. Cogió. Pequeños recuerdos. Que no sé. Cómo es que ella los tiene. Como por ejemplo. El de Pietro. Y le metió ahí un Pietro. Que es su hermano. Que por cierto. Ahí Marvel nos lo lió muy bien. Porque nos metió a Pietro. Pero el que aparecían los X-Men. Y todos pensábamos. Que habría alguna especie de conexión. De los X-Men. De los X-Men. Con. Bueno. Con esta parte de Marvel. Pero no. Al final ese Pietro. Era una persona cualquiera. Era una persona de. Bueno. De Westview. Del pueblo. Que simplemente. Lo cogió. Agatha. Y dijo. Tú eres Pietro. De todos los poderes de Pietro. De. Bueno. De Pietro. Y ya está. Pero al final. No tiene nada que ver. Con los X-Men. Con los X-Men. A lo que iba. Entonces. Bueno. Agatha. Pues hace esas cositas. También hay por ahí. Que controla un poco. A visión. En algún capítulo. Y controla un poco. El ambiente. Para poder. Más o menos. Ver quién es Wanda. Hasta que al final. Se cansa. Porque al final. Ya se cansa. De tanto andar jugando. Con Wanda. Y directamente. Coge. La mete en el sótano. Y en el sótano. Ya le empieza a pasar. Por toda la. Por toda la historia. Básicamente. Empiezan a abrir puertas. Ahí. Y de repente. Vamos a cuando. Wanda era. Wanda era joven. La vemos ahí. Con la familia. Luego vamos. Y la vemos. Cuando está. Con Hydra. Luego vamos. Y la vemos. Cuando. Bueno. Después. De Ultron. Que ella perdió. Su hermano. Y demás. Que es donde conoce a Visión. Bueno. Ya conocía a Visión. Pero es donde. Íntima con Visión. Donde se vuelven. Bueno. Más juntitos. Que es. Como se dice. En el complejo. Con los Vengadores. Y bueno. Vamos viendo por ahí. Pequenas escenas. Conocemos un poco la historia. Ahí. Que ya conocíamos. Pero bueno. Digamos que ahí. Lo que quiere Agatha. Es ver. Es ver el cómo. Wanda hizo esto. O sea. Se da a entender. Se da a entender. Perdón. Que no sabe cómo Wanda hizo esto. Y de hecho. Ni la propia Wanda lo sabe. Es como que ha perdido. Esos recuerdos. Como que los ha encerrado. No recuerda el cómo lo ha hecho. Y ahí vemos también. Como va a los complejos. De S.W.O.R. De estos señores. De la espada. Y vemos que veía el cuerpo de. Bueno. El cuerpo de Visión. Todo desmantelado. Que no se lo lleva. Y vemos que de ahí. Pues. Viene Westview. Que es donde en teoría. Visión se iba a mudar con ella. Y vemos que aquí entra en cólera. Explota. Y se crea todo esto. Ella crea una copia de Visión. Con sus pensamientos. Con su parte de conexión. Con la gema de las narices. Y cómo empieza toda la historia. Toda esta parafernalia. Y no sé. Agatha me ha decepcionado un poco. Está muy guay el personaje. Le ha dado guerra. A Wanda. Pero al final. Wanda la ha vencido. Como si nada. Si te pones a pensarlo un poco. A verlo. Al principio sí. Secuestra a Wanda. Bueno. Secuestra a la Ata. La somete un poco. Pero luego ves que Wanda. Aprende dos cositas. Que es hacer dos runas. Y con eso. Con esas dos runas. Y con cositas que ya sabía. Ves que somete a Agatha. Al final. Así que bueno. Está bien. Pero no sé. También es que todo esto ocurre en el último capítulo. Entonces bueno. Había que cerrar ya capítulo. Y 40 minutos para una pelea. Para varias peleas. Perdón. Pues hombre. Da para lo que da. No os esperéis gran cosa. Si lo que sois fans de esto. No os esperéis gran cosa. Es una serie muy corta. Para empezar el primer capítulo. Por ejemplo. Son 20 minutos. Luego sí. Van aumentando un poco el tiempo. Pero. El primer capítulo son 20 minutos. Son capítulos cortos. Aunque sean 9 capítulos. Al final. Pues tendrás 4 horas de metraje. O por ahí. No vas a tener 9 horas. Y la serie sirve. Para ver como Wanda. Mejora sus poderes. Como consigue un libro. Bueno. Un libro. De brujería. Del que va a aprender cositas. Para Doctor Strange. También nos meten a. La visión blanca. Que al final es visión. Porque. Bueno. Hay una escena ahí al final. Donde. La visión. Que crea Wanda. Se enfrenta a la visión blanca. Y ves que esa visión blanca. Que no tenía recuerdos. Recupera todos los recuerdos. Entonces. Al final del todo. Para el resumen. Lo que tenemos es una visión. De color blanca. Que tiene todos los recuerdos. De visión. Entonces es visión. Al final. Entonces eso. Vemos como vuelve visión. No sabemos que pasa al final. Coge y se va. No sabemos a donde. También vemos a los hijos de Wanda. Que aquí los meten. Y al final los escuchamos. Aunque pensamos que desaparecerían. Al final. Pues no sabemos que ha pasado con ellos. ¿Qué más nos meten? Nos meten a los poderes de Wanda. Que es bruja escarnata. Recuperamos a visión. Nos meten a los hijos. Nos meten a Agatha Harness. Que aunque Wanda la deja ahí encerrada. Por así decirlo. La deja sometida. Encerrada en Westview. Está ahí el personaje. Se puede utilizar en cualquier momento. Y también nos meten a Monica Rambeau. Y sus poderes. Monica Rambeau. Bueno. Para entender este personaje. Tendríais que ver Capitana Marvel. Que es donde se presenta. Pero bueno. Si no. En la propia serie. Ya os lo explica. Tampoco hay mucho misterio. Y este nuevo personaje. Monica Rambeau. Pues. Aquí. En esta serie. Es donde consigue sus poderes. Que supuestamente aparecerá. En Capitana Marvel 2. O bueno. En alguna serie más a lo mejor. Y que más hay por ahí. Que más hay por ahí. Monica. Pam pam pam. Y bueno. Y también te meten un pequeño guiño al final. A Invasión Secreta. Que es una serie. Bueno. Una serie. No merecer una serie de televisión. Sino una serie de cómics. Vale. O una saga. No sé. Como quieras decirlo. Que es básicamente. Donde los Skrull. Que es una especie de. Bueno. Digamos que es como una especie alienígena. Invaden la tierra. Y se hacen pasar. Pues por diferentes héroes. Y villanos. Y etc. Y eso. Pues vemos que aquí se inicia. Técnicamente. Aunque aquí sea el segundo vistazo que vemos. Porque el primero lo vemos en Spider-Man. En la última de Spider-Man. WandaVision ocurre antes de esa película de Spider-Man. Por lo tanto. Aquí tendríamos el primer contacto. Si vamos por línea cronológica. Aquí tendríamos el primer contacto con. Con los Skrull. Y con lo que podría ser la Invasión Secreta. Bueno. En realidad. No. Mentira. Aquí sería el segundo contacto. Porque el primer contacto lo tenemos en Capitana Marvel. No he dicho nada. Es que esa es una película que he borrado de mi cabeza. Era tan mala que la he borrado. Si. El primer contacto lo tenemos en Capitana Marvel. Que es donde aparecen los Skrullis. Y se explica. Vale. No he dicho nada. Luego vendría esto. Y luego vendría la de Spider-Man. Por orden cronológico. Ahora. Por orden de salida de películas. No. Pero. Por orden cronológico. Sí. Y nada. Básicamente el resumen es eso. La serie sirve para ver a Bruja Escarlata. Ver cómo se recupera Visión. Ver a los hijos de Wanda. De la Bruja Escarlata. Ver a Monica Rambeau. Que es este personaje que tenéis en pantalla. Con sus poderes. Y. Y bueno. Y a Gata Garnes. Que aquí es donde nos la meten. Es una serie de la que no tenéis que esperar gran cosa. Es una serie de la que si no sois fans. Muchas cosas no vais a entender. Como he dicho. Hay muchos guiños a fans de cómics. Pero aún así. Yo creo que está bastante guay. Se entiende bastante bien. Simplemente verla. Disfrutarla. Son capítulos cortitos. Como he dicho. De 20. 40 minutos. No hay de una hora. Ni de hora y pico. Así que bueno. Es llevadera. La tenéis enterada en Disney Plus. Disney Plus. Y seguramente Pirata también la tenéis en algún lado. Por lo demás. Quien decir. Yo le doy una puntuación de. Bueno. De 10 a lo mejor no. De 8. 8. Sí. 8 sobre 10. Tampoco la vamos a suspender. Ni le vamos a poner un 6. Pero yo creo que un 8. A un 10 no llegaría. Porque no se ha visto a ningún Vengador. Tampoco es que se haya visto conexiones. Con otras películas. Futuras. O sea. Se ha visto dos escenas post crédito. Pero tampoco queda. Son pequeñas cosas. No es nada. Básicamente un Skrull. Diciéndole a. Eh. A Mónica. A este personaje. A Mónica Rambo. De. Que la quieren arriba. Se entiende que en el espacio. Y luego la otra escena post crédito. Es a Wanda. Con el Dark Hall. Con el libro este de brujería. Eh. Dos escenas. Dos escenas que bueno. Tú puedes pensar. Que las conectamos pues. La de Wanda con Doctor Strange. Y la de Mónica con Capitana Marvel 2. Pero vete tú a saber con qué se conectan. Pues nada. No tengo mucho más que decir. Por eso le daré un 8 sobre 10. Estaba bastante guay. Y bueno. Es una serie que tenéis que ver. Tenéis que ver. Si seguís la saga. La de películas. Me refiero. Tenéis que verla. Porque si no. Ya digo. Con futuras películas. Vais a tener alguna laguna. O vais a entender mejor las cosas. Si las veis aquí. Y. Nada más que decir. Tenéis muchos vídeos en internet. De curiosidades. De guillos. De estos easter eggs. Que hay muchísimos. Por cierto. Hay una barbaridad de easter eggs. Eso me encanta de Marvel. Pero una barbaridad. Tanto conectados con la propia serie. Vale. Como he dicho. Pues un personaje dice. Yo que sé. Del capítulo 3. De. Cuanto me duele la cabeza. Y al final de la serie. Descubres. O bueno. Si recuerdas esa frase. Te das cuenta de. Vale. Ya sé por qué. Le dolía sin contexto. Y le duele la cabeza. Porque Wanda. Los está manipulando a todos. Y cositas así. O un personaje. Que ves que. Le suelta de repente. De. Está todo a tu gusto. Quieres que cambiemos algo. Ahora te das cuenta. Que es porque Wanda. Hizo que todos. Interpretaran un papel. Como si esto fuese una serie. Entonces hay pequeños easter eggs. Pequeños guiños. Dentro de la propia serie. Con la dictada. Con la propia serie. Luego hay easter eggs. A películas. De Marvel. Como he dicho. Pues por ejemplo. El de Cho. Este señor del FBI. Que hace ese truco. Con la mano. Ese truco. Bueno es un truco de cartas. Con la mano. Que hace aparecer una carta de repente. Y bueno. Y hay otros guiños. Vale. Pero eso es uno ahí. Luego hay guiños con los cómics. Hay guiños con los cómics. O sea. Aparecen pues yo que sé. El casco de un personaje por ahí. Que no me acuerdo que personaje. O una referencia. Por ejemplo. La gente del pueblo. Vale. No sus nombres originales. Sino los nombres que les pone Wanda. O sea. Digamos que son los papeles que interpretan. Ves que muchos nombres de esos. Hacen referencia a villanos. De la propia bruja escarlata. De los cómics. O por ejemplo. Un personaje que aparece. Con un traje de apicultor. Que al final se ve que no tiene nada que ver. El traje de apicultor. Pues explica el por qué lo tiene. Pero eso. Ves que tiene un traje apicultor. Y eso hace referencia a un villano. De los cómics. Entonces. Es una serie llena de easter eggs. Tanto a la propia serie. A películas anteriores. O sea. Universo cinematográfico. Y a los cómics de Marvel. Entonces. Por eso es una serie para fans. Es una serie muy guay para fans. Si no eres fan. Pues lo dicho. También está guay. Porque vas a descubrir personajes nuevos. Te vas a enterar de cosas. Para futuras películas. Y no me enrollo ya más. Porque ya no sé qué más decir. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dar a like. Suscribiros. Compartirlo. No suelo subir muchas críticas. Ni resúmenes de películas. Ni cosas. Pero bueno. Este me apetecía. Así que nada. Dejad lo que queráis abajo en los comentarios. Y hasta la próxima. Gracias.